¿Qué tal amigos? El día de hoy acompáñenme a buscar boneterías al Centro Histórico de la Ciudad de México. Así es de que por favor acompáñenme con el siguiente vídeo. ¡Bye, bye! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este bonito canal, a esta barata que les arrebata amigos. Pues así es amigos, el día de hoy estamos en un nuevo episodio y el día de hoy vamos a ver lo que son las boneterías amigos, así es. Bueno amigos, pues estamos aquí ubicados en la calle Venustiano Carranza. Esto es muy cerca del metro Pino Suárez, así es amigos. Cerca del metro Pino Suárez solo hay que caminar unas callecitas en dirección al Zócalo y listo. Van a poder encontrar todos estos lugares, las boneterías. Bueno, pues estas tiendas abren de 9 y media a 10 aproximadamente la mayoría de los negocios y cierran alrededor de las 4 de la tarde, no abren los domingos. Bueno, pues aquí vamos a poder encontrar todo tipo de listones amigos, como los que estamos viendo en pantalla. Que están de entre 26, 31 pesos, 41, 61, dependiendo del tipo de grueso y estampado. También encontramos foamy en hojas diamantadas en 10 pesitos, como las que estamos viendo. Y también estamos viendo que el paquete de 10 piezas en 30 pesos amigos. Las bolas de estambre pequeñas en 16, las bolas de estambre grandes de 26, 50 y 100 pesitos. Hay un estambre también muy delgado amigos, que ese tiene un costo de 12, 50. Asimismo también van a poder encontrar cordones amigos. El cordón metálico aquí también lo van a poder encontrar desde 25 pesos. También van a poder encontrar más listones desde 17 pesitos amigos. También pueden encontrar asimismo lo que son las bolsas de pétalos artificiales desde 30 pesitos. Las figuras de plástico para recuerdos de 50 piezas en 40 pesitos. La bolsa con 100 flores artificiales desde 40 pesitos. Van a poder encontrar bolsas con botones de 48 piezas por 26 pesitos amigos. También van a poder encontrar el estambre candy desde 14 pesitos. Aquí también pueden encontrar lo que son los encajes desde 69 pesos la bolsa con 30 metros. Así es amigos, tal y como lo están viendo, aquí van a poder encontrar todo, todo para tejer, para bordar. Asimismo van a poder encontrar lo que son agujas, cierres, todos esos detallitos que muchas veces se ocupan para la costura. Ahora, aquí los van a poder encontrar a muy, muy, muy bajos precios amigos. Bueno, les repito, esto es en la calle Venustiano Carranza, en el centro histórico de la Ciudad de México amigos. Porque luego no me ponen mucha atención y en las preguntas lo primero que me dicen es Oye Christopher, pero dime en qué calle es, no me dijiste la calle y dije, oh Dios, pues fue lo primero que dije en el video. Pero bueno, no sé si al principio les gana la emoción de estar viendo tantas cosas que de repente se les olvida que hay una dirección que menciono generalmente al principio del video. Pero bueno, pues aquí no les digo el número exacto porque son diferentes tiendas amigos. Entonces, toda la Venustiano Carranza, ahí cerca del metro Pino Suárez, como les dije, hay muchísimas tiendas. Y miren, ahí están las candy, 14 pesos, el estambre, ahí están viendo los botones del lado derecho, hay infinidad de colores, texturas, hay lisos, hay con brillos, hay como metálicos. Miren, ahí están viendo muchísimos, también los listones que les comentaba. Y el encaje, hay tijeras también que se ocupan mucho, las agujas, el gancho, los ganchos también aquí los venden. Aquí es cuestión, como siempre les digo, de venirse a dar una vuelta y ver qué es lo que más les conviene. Si van a poner negocio, aquí también hay precio en mayoreo y menudeo. No cambia mucho, por ejemplo, un estambre de 29 pesos en menudeo, en mayoreo cuesta 27, miren. ¿Vieron? Baja 2 pesitos. De 40 a 38, o sea, no baja mucho, pero pues ya cuando van a surtir para negocio, a lo mejor de 2 pesitos en 2 pesitos, amigos, forman su imperio, amigos. Entonces, pues bueno, poco a poquito, un pesito es un pesito. Bueno, y aquí van a poder encontrar, miren, una gran variedad, como les digo, de colores, de texturas, de tamaños. Miren, aquí estamos viendo también cordones, listones, cierres, amigos. Miren esas como cuerdas. La verdad es que hay muchísimas cosas. Yo creo que aquí mi mamá estaría muy contenta. A ella le encanta tejer y le encanta todo ese tipo de productos, amigos. Así es, amigos, espero les haya encantado la cantidad de colores de estambres, ganchos para tejer, agujas y la infinidad de aros para hacer, ya saben, esos mantelitos que hacía mi abuelita. Aquí los van a poder encontrar. Yo soy Cristóbal Salazar, no olviden suscribirse, darle, compartir y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete!